Hola, soy Ileana Rodríguez Zuleta, soy una poeta mexicana, vivo en la Ciudad de México y esta es mi participación para el XIV Festival Internacional de Poesía, Palabra en el Mundo, en Chiapas, 2021. Voy a leer algunos fragmentos de mi poema extenso, Trayectorias, Sor Juana Inés de la Cruz, publicado en Morelia en 2020 por Letra Franca Ediciones. Trayectorias, Sor Juana Inés de la Cruz A Rosario, la que fue y la que es, quien ha perseguido tanto y tanto las trayectorias de Sor Juana. Era un lugar en medio del mundo, junto a la vía del tren abandonada, una otra yo, que antes fui, te atisbe entre la niebla y los volcanes. Las flores fluyen en las sombras, creo ver un hilo de tu hábito, será un hilo luz de luna, te presiento o te recuerdo, Juana. Dos. El rincón sobreviviente de tu casa, la esquina de adobe, el tiempo gira, gira, regresa y gira, gira un trompo sobre la harina que cubre el piso. Observas la trayectoria, círculos o elipses, la agonía en espiral, es la cocina de tu madre, es el claustro de un convento, otra yo, que ha sido, mira tus sombras, fumo y descubro mis jeans, desgastados por el tiempo. Gira, regresa, miro el rincón de tu casa en ruinas. Tres. Por aquí la biblioteca, en ese jardín de las palabras, árbol de fruto codiciable, emanan voces, retórica, medir el mundo, meditarlo, aritmética, natural, astrología. La música, las aves, teología, afuera, los rumores de un naranjo, es otro libro, me descubro, otra, niña, en mi propia casa. Leo tus obras, Juana, los cuatro ríos cercan el paraíso, oigo el murmullo de un fruto que madura, Juana, los frutos llaman. Cuatro. Yo también lo miro a diario, ¿cómo lo ves desde tus ojos? Este volcán es una cifra, su enormidad en nieve, su inmensidad en fuego, habla en lenguas, ¿lo escuchas? Adiós, cerro que humea, adiós. Y once. Sueñas que intuyes de golpe el universo, es sabido cómo te despeñas, contigo se despeña un mundo, escucho caer los volúmenes de los estantes, como si fuera el terremoto. La hiedra sube por los folios de los libros, la música se esconde en una caja rota, los instrumentos ya no miden a los astros. Doce. En el confesionario no lo encuentras, tampoco en los sermones, lo escuchas en los silencios entre las palabras. Una peste llega a tu mundo, este año una peste llega al mío, a tus hermanas cuida sin cuidado, por tres días te aqueja una fiebre, tocan a muerto las campanas, por aquí se oyen a veces las sirenas. Y por último, quince. Reconstruyeron la vía, tu casa es un museo, ya no fumo, mis jeans serán del polvo. Un día yo también seré del polvo, aquella yo, la que fui, entre la niebla te busca para siempre. ¿Acaso alguna vez te atisbe en una luz más cierta? Gracias por haberme escuchado. Hasta luego.